Necesitaremos una botella, cinta, hilo, pintura, una escoba para que barra a tu amigo, más A continuación haremos un experimento sobre la dinámica, en este experimento les mostraremos que va a ser un pérdulo adhirnante, ¡sí! A continuación el cómo haremos el pérdulo. Primero cortamos la botella por la mitad, luego realizamos un agujero en la tabla para que pueda pasar la pintura, luego realizamos dos agujeros en los extremos de la botella para así pasar el hilo y realizar el pérdulo. En este momento con el hilo colgaremos con el pérdulo y haremos que se cuelgue de dos sillas asegurándonos que puede girar bien. Haremos después que gire y empiece a dibujar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 En este experimento podemos apreciar en cómo actúan las delicias de la física. Gracias por ver el video.